Nos corresponde a todo estar presente porque es un problema aparte de presupuestario como están diciendo ahí de la universidad, un problema político en definitiva en donde se nota una reducción del presupuesto para la universidad y bueno, nosotros estamos apoyando totalmente este proceso de que la universidad tiene que ser gratuita y los presupuestos no se pueden disminuir, al contrario con todos los procesos inflacionarios que hemos tenido en estos últimos meses y aumento de tarifas indudablemente que está en riesgo el funcionamiento de la universidad entonces yo vengo a apoyar a esta gente que está aquí conociendo el tema presupuestario y muy preocupada por el funcionamiento de la universidad en donde hay alrededor de 20.000 estudiantes aquí que vienen todos los días y creo que hay que defender eso. Y Máximo con una localidad que tiene un vínculo tan estrecho con la universidad como es Higueras. Bueno, la universidad en definitiva está en las Higueras así que nosotros tenemos un vínculo muy bueno con la universidad incluso le brindamos un montón de servicios y quiero declararlo, le brindamos servicios gratis, no le cobramos ningún servicio así como creo que Río Cuarto le brinde el agua y se la cobra. Nosotros todos los servicios los estamos haciendo gratis. Y aparte quiero tomar mi posición, yo no apoyo en absoluto a este gobierno que hoy nos está comandando nuestro país, estoy totalmente en desacuerdo con las políticas liberales, así que creo que eso nos está llevando a lo que hoy estamos discutiendo en esta Ola Magna.